Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos de la obra de H.P. Lovecraft. Howard Felix Lovecraft, el hombre que retrató el horror, fue víctima de todos los miedos. Sus obras, cargadas de pesares, de pesadillas, de imposibles, de desesperanza, son sólo el reflejo de una vida maldita. Al igual que sus personajes, la vida de Lovecraft estuvo limitada por la preguntas sin respuestas y por una incapacidad para entender las cosas que lo rodeaban. Si algo conecta a sus lectores con sus obras, es esa triste certeza de no poder luchar contra sus rivales. La derrota propia del ser indefenso, del minúsculo, del que lucha sin conquistar nada. Lovecraft y su imaginario borroso son producto de una educación tan fantasiosa y limitada como sus obras mismas. Su madre lo educó bajo la premisa de un mundo que no correspondía a la realidad que se vivía. Ella aún soñaba con las buenas épocas de su familia y crió al niño como si se tratara de un aristócrata cuando en realidad no tenían más para subsistir y muy poco para comer. Los largos y solitarios caminos de Providence le servían al niño para meditar y para imaginar mundos que sólo eran posibles en sus lecturas. Lo ajeno, lo duro, lo grotesco del mundo se convirtieron en monstruos maquiavélicos que sólo jugaban con la inocencia de los más débiles y los más necesitados. Para él todo era prohibido, todo era malo, todo era pecado y así fue que terminó creciendo con el propósito de desafiar esas creencias, de encontrar esa explicación y de superar esas barreras sociales que al final lo convirtieron a él en el anormal, mientras en sus textos él era el héroe y lo desagradable era la causa de todos los miedos. Nos quedamos en deuda de hablar de Lovecraft cuando hicimos el video sobre la literatura de terror. Aquí dejamos el enlace para ver ese video. Ahora vamos con el top 10 de este listado dedicado a Lovecraft. Número 10. El color del espacio exterior. Lovecraft sentía que el aire no era lo que le habían dicho, lo que sentía era algo mucho más fuerte. En marzo de 1927 publicó este relato en la revista Weird Tales. La noticia de la caída de un meteorito causa curiosidad entre científicos y cercanos al evento. Sin embargo, no parece importante y la noticia pasa como si no fuera nada. Pero un científico sí cree que algo malo pudo haber pasado y puede estar pasando. Siente algo que está más allá de su comprensión. Decide investigar y esas pretensiones lo llevan a enfrentarse a un ser tan fantástico como enigmático. No se ve, pero existe. Ahí está. No se siente, pero respira y acosa los sentidos. No se puede palpar, pero está tan cerca que puede destrozar a quien se acerque. La ilusión de algo bonito, pero que está cargado de veneno, de tóxico y de muerte. El relato, desde su primera línea, inicia con la incertidumbre de lo desconocido, de lo imposible que existe entre lo que no podemos ver. En este relato Lovecraft nos desafía a creer que existe algo etéreo que nos gobierna y que nos impulsa a equivocarnos. Algo así como el poder que ejercen los gobiernos sobre aquellos mortales que no pueden controlar absolutamente nada en sus vidas. Un extraño camino que se mezcla con una extraña sensación de creer que uno tiene el control, pero no es así. En algún momento, la bestia sin cuerpo, solo alma, se levanta y enfrenta a los creyentes y a su cruda verdad. Este relato tuvo una adaptación en el cine en el 2020, con Nicolas Cage como protagonista. Número 9. Dagón. Lo peor que le puede pasar a un alma en pena es sobrevivir para seguir vagando. Eso es lo que le ocurre a nuestro protagonista, que después de sobrevivir al ataque de su barco y ser tomado como prisionero por su enemigo, logra escapar. Pero termina en una isla aterradora, un cementerio en donde solo las ruinas y el hedor son las pruebas de un ser despreciable que habitó el lugar para acabar con cualquier vida. O por lo menos eso es lo que cree nuestro protagonista, que se ve acorralado y atrapado por sus propios miedos y terrores. Nada lo puede rescatar, ni siquiera sus salvadores que encuentran su embarcación y lo llevan a un hospital para su cuidado. Pero no hay cuidado que pueda salvar al sentenciado, al elegido para sufrir. En su cabeza nada ese monstruo horrible que destruye todo hasta aquello que no se puede comer. No hay más salida, no hay esperanza, ni siquiera la luz esplendorosa que se cuela por la ventana. Nada puede salvarlo. Este relato aparece etiquetado como el primer relato oficial que Lovecraft escribió. Fue en 1917, aunque está fechado como publicado en 1918. Sin embargo, aquí ya se pueden ver y notar las características del autor y sus atmósferas pesadas y aterradoras. Esos monstruos imposibles de derrotar y esa desesperanza que como el propio Lovecraft estaban acorralados y comprimidos entre los muros que no daban oportunidad para disfrutar de la luz y su tibia caricia. Número 8 El horror sobrenatural en la literatura Lovecraft no solo escribió relatos de terror o de complejidad mística. También incursionó en otros géneros. Incluso fue escritor fantasma para otros autores. Escribió sin detenerse durante toda su vida. De hecho, se dice que escribió más de 100.000 cartas a sus amigos, conocidos o fanáticos que en realidad nunca llegó a conocer en persona. Dentro de esos escritos hay que destacar una serie de artículos científicos publicados en su adolescencia, en los que hace tremendos análisis sobre hechos, sobre todo astrológicos y cósmicos, con los que podía desafiar hasta profesores cultos en dichos temas. Y también hay que mencionar este ensayo en el que analiza a profundidad los oscuros laberintos de los miedos y su manejo particular en el arte, en especial en la escritura, en la que no solo trata de advertir sobre la monotonía o el desespero en el que pueden caer los autores iniciados, sino que también hace un análisis a esos grandes precursores de las letras emocionales. Desde la novela victoriana hasta un extenso recorrido por los conceptos sembrados por Edgar Allan Poe. Este ensayo de Lovecraft resulta indispensable si uno quiere acercarse a un autor que vivió casi siempre solo, pero que encontró en el terror, el miedo y la tortura un espacio en donde se sentía feliz. Un argumento profundo, cargado de educación, de preparación y de un gran conocimiento del tema. Para Lovecraft el terror en la literatura no era un género, era una pasión desbordada que le había consumido el corazón. Número 7 En la única novela publicada por Lovecraft aparecen cinco de las características principales de su obra. La primera es la narración en primera persona, en donde el protagonista es el quien en carne viva sufre los miedos, los terrores y los desafíos propios del enfrentamiento con seres desconocidos o inverosímiles de combatir y de derrotar. La segunda es la aparición de aquella ciudad llamada Arkham, un sitio que parece el paraíso para aquellos que se hallan lejos y desean tener un hogar en el que refugiarse, y un infierno maniático para aquellos que tienen que justificar sus temores. La tercera es la atmósfera pesada, sucia, mugrienta, el escenario perfecto para que criaturas de todo tipo demuestren su desprecio por las normas y las convenciones sociales y morales. La cuarta es su vínculo con los mitos de Tullhú, el poblado de Innsmouth sirve como espacio para varios cuentos y relatos, definiendo casi la obra total de Lovecraft como una especie de rompecabezas que une las narraciones con pequeñas referencias que obligan a la lectura de nuevas obras, si uno quiere revelar verdades que se ocultan entre ellas. Y la quinta, la presencia de los profundos, aquellos seres escalofriantes que vagan por las noches, monstruos descabellados, venidos de las profundidades de la tierra y con la capacidad para gobernar y manipular la conciencia de los humanos que atrapan. Uno de los monstruos mejor definidos por el autor y que como era su costumbre, utilizó en varios relatos de su misteriosa obra. Número 6 El horror de Dumbish Una de las partes más interesantes de los mitos de Tullhú, de nuevo Lovecraft crea un pueblo ficticio, Dumbish, para continuar una historia de señalamientos, pecados y condenas eternas. Dumbish es un pueblo maldito, tomado por los espíritus y las brujas y que sirve de cobijo para los crímenes más atroces. Vale la pena notar que el autor sentía gran repulsión hacia poblados y sociedades ajenas a la suya y uno encuentra que Dumbish es la metáfora de esos pueblos americanos que para la época se habían convertido en territorios de comunidades afro o extranjeras de cualquier índole que imponían sus propias costumbres y leyes. Algunas despreciables o incómodas para las costumbres tradicionales anglosajonas, en donde ser correcto parecía un crimen. En el pueblo de Dumbish nace un niño que crece desproporcionadamente. Su piel es oscura, sus rasgos marcados, sus extremidades gigantescas. El horror comienza a adueñarse del pueblo, las palabras se convierten en susurros y las miradas ya no ven más que hacia el suelo. El poder del niño crece al tiempo que el poder de una fuerza extraña que también crece con el miedo que en el pueblo comienza a sentirse. Una casa que tiene que ampliarse sin cesar para recibir al ser supremo que puede resolver todos los enigmas. Pero detrás de esa grandeza también aparecen grandes cuestiones que deben resolverse en primero. En este relato aparece la figura de Joel Sotok y se hace referencia a Subnigurab, la cabra negra de los bosques que aparecerá en otros relatos igual de aterradores. Gran relato, uno de los mejores, que muestra cómo el horror se apodera de los hombres antes de que los hechos mismos ocurran. Número 5 Los gatos de Hultarra Lovecraft escribió este cuento en 1920 y se basó en algunos hechos reales de crímenes contra gatos y animales con propósitos de vudú o de brujerías ancestrales. Lovecraft admiraba a grandes escritores como Edgar Lampeau y Lord Dussanet. En sus primeros años como escritor se nota la influencia de estos autores en su estilo y en el uso del lenguaje y las atmósferas para soportar la narración. Es así como en este cuento hace casi un homenaje al varón británico. Una pareja de desquiciados ancianos matan gatos casi que por deporte. Las autoridades lanzan un decreto prohibiendo esta práctica inhumana. Sin embargo, la pareja sigue ejecutando los crímenes ante la mirada incrédula de los habitantes que cuchichean entre ellos sobre el interés místico de la pareja en asesinar a esos gatos. Un día, y casi por venganza, los gatos de todo el pueblo se reúnen alrededor de la casa de los ancianos. Desaparecen y no vuelven sino hasta un par de días después. Aparecen gordos, satisfechos y casi pesados en su andar. Las autoridades entran por fin a la casa de los viejos y se encuentran con apenas un par de esqueletos, que presumen son los de los viejos sádicos. Un cuento que al contrario de su posterior obra no tiene los rasgos de seres sobrenaturales o místicos, sino que se parecen más a esas narraciones misteriosas de Edgar Allan Poe o del propio Lord Tosany, que basaban sus obras en hechos mucho más cercanos a la realidad inmunda que veían y que los rodeaban. Un excelente relato que fue uno de los preferidos por el autor a pesar de ser un amante de los gatos y de gozar plenamente de su compañía esquiva. Número 4 El caso de Charles Dexter Ward Una de las pocas novelas cortas que escribió Lovecraft, y no porque no quisiera, sino porque no le resultaban rentables. La novela corta tiene el mismo problema comercial que un mediometraje en el cine. Es muy larga para ser tomada en cuenta como un cuento y es muy corta para ser tomada como una novela y poderla exhibir en estanterías a un precio justo. Esta es una de las razones por las que Lovecraft prefería hacer narraciones cortas o escribir relatos que se pudieran imprimir por entregas, ya fueran quincenales o mensuales. Para un autor tan introvertido como él era el camino más sencillo y uno de los más rentables. Aquí nos cuenta, en algo muy parecido a la metamorfosis de Kafka, la oscura transformación de Charles Dexter Ward. En Providence, el mismo pueblo de Lovecraft, Dexter Ward encuentra unos manuscritos que se refieren a su antepasado Joseph Cowan, un extraño sujeto que experimentó con procesos alquimistas hasta que desapareció sin dejar rastro. El joven Charles decide continuar esas investigaciones, pero a medida que avanza en el caso, se da cuenta de terribles transformaciones que comienzan a suceder en su cuerpo, que lo van convirtiendo en un ser monstruoso, iracundo, hediondo, pero más poderoso. Esto, en lugar de detenerlo, lo anima más. La ambición de poseer todo lo llena de fantásticos anhelos que se convierten en terribles pesadillas para los que lo rodean. Hasta que un día, al igual que el Gregorio Sansa de Kafka, se ve convertido en un loco monstruoso que debe correr y escapar de sí mismo y de esa condena que él mismo se sentenció. Los fanáticos de Lovecraft recomiendan leer sus obras en orden cronológico. Es una muy buena idea. Gracias a revistas como The Weird Tales pudimos conocer la obra de Lovecraft. Y fue gracias a estos formatos que sus historias llegaron a miles de personas en el mundo. Ya habíamos visto este tipo de formatos cuando vimos la novela negra, revistas especializadas en relatos especializados. Ojalá se pudiera recuperar este formato para descubrir autores desconocidos tan interesantes como los que hemos visto. Comenten qué relato de Lovecraft consideran que se quedó por fuera de la lista. Vale la pena leerlos todos. Ahora vamos con el top 3 de este listado. Número 3 Necronomicon El libro que contiene lo referente a las leyes de los muertos. Esa es la traducción literal del griego de este título de Lovecraft, tan imaginativo como curioso. Se trata de una herramienta que Lovecraft creó para justificar algunos sucesos de sus relatos posteriores. Además, tuvo la astucia de crearlo bajo un seudónimo lejano y misterioso. Abdul Al-Salret. Un místico que parecía, por lo menos de nombre, ser mucho más interesante que el joven e indefenso escritor de Providence. Se podría decir que Lovecraft veía su vida como un propio relato injustificado y que con la creación de este libro pudo justificar su propia filosofía y sus teorías sobre lo místico y lo sobrenatural. Fue como un comodín que él mismo creó y que le sirvió de herramienta, no solo en sus textos, sino también en su vida real. Recordemos que era un declarado ateo y que menospreciaba los textos sagrados. Pero lo peor de ser ateo es tener que justificar la presencia de un dios. Así que este necronomicon parece ser el ejercicio para justificar en un texto su propio ateísmo. Lovecraft era un erudito de nacimiento. Sabía que sus relatos debían tener una base cosmológica fuerte si quería lograr el efecto aterrador y verosímil de sus obras fantásticas. Este libro, que parece un documental o un documento hallado hace miles de años, fue escrito con esa precisión rigorista a propósito, otorgándole el poder de convertir las fantasías de Lovecraft en relatos plenamente creíbles y atormentados. Por eso nos gusta Lovecraft, porque en cada uno de sus relatos nos vemos reflejados, porque entendemos que en cualquier momento el monstruo puede aparecer y devorarnos. Número 2 En las montañas de la locura De nuevo Lovecraft se encontró con el gran problema de hacer una novela corta y ver como una de sus grandes obras era despreciada por los editores debido a su ingrata duración. En las montañas de la locura aparecen en medio de una evolución científica por descubrimientos a lo largo y ancho del planeta, que desafiaban las leyes hasta ese momento comprendidas. Especialmente en lo referente a ambos polos, lugares tan recónditos y misteriosos que daban pie a cualquier tipo de relato fantástico. Dyer, un profesor de geología, viaja desde Arkham para reunirse con un grupo de científicos que quieren viajar a la Antártida a averiguar sobre la desaparición de otro grupo previo de investigadores. A medida que la narración avanza, la neblina ciega los ojos y enfría los corazones. Las respuestas no llegan y deben aventurarse cada vez más para entender algo de lo que está pasando. El frío penetrante inquieta las calmas, pero la curiosidad de saber lo que pasó los motiva y los hace seguir moviéndose. Aquellos pocos que van sobreviviendo a la tragedia se dan cuenta de la magnitud de los hechos. No solo se trata de crímenes inhumanos, sino también de la presencia de seres extraños, visitantes para algunos o anfitriones para otros, que están en el planeta mucho antes que la razón humana, y a los que el Necronomicon describe como primordiales. Una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Sin embargo, ellos también han sufrido la conquista y la invasión atroz de otra especie, una que no es tan bondadosa, que no es compasiva y que está dispuesta a acabar con todo y con todos y a aquellos que sobrevivan. Solo tendrán como refugio la extraña locura. Número 1. La llamada de Hultuk. Muchos críticos y fanáticos relacionan el estilo de Lovecraft con el horror cósmico, la mayoría de ellos basados en el personaje de Hultuk, que con este relato de 1928 hizo su primera aparición. Hultuk es el personaje central de gran parte de los relatos de Lovecraft, un ser venido de otros espacios, con otras fuerzas, con otras formas y sobre todo con otros intereses distintos a los humanos. La aparición de este personaje fue tan fuerte que muchos analistas lo recopilaron en una sola gran obra a la que denominaron Los mitos de Hultuk. Un título que promovió el propio Lovecraft con algunos de sus mejores amigos que también eran escritores y que veían en el ser un manto jugoso del que podían sacar vastos relatos. Esta comunidad fue denominada el Círculo de Lovecraft, un grupo de escritores con mucho éxito que basaron sus obras en el terror sobrenatural. Este es el primero de los grandes relatos sobre el poder de aquel poderoso ser. La llamada no es el mensaje que el monstruo le deja a sus seguidores, es al contrario, la invocación del ser que sus seguidores le hacen. La curiosidad por despertar a ese ser supremo que sea capaz de dominarlo todo y que haga justicia por fin sobre todos los corruptos. El gran problema llega cuando se despierta a un ser del que no se tiene mayor información más que los mitos y las leyendas sobre su gran poder. Gran relato de Lovecraft, con una importancia capital por ser el primero de una serie que el autor estaba seguro de entregar hasta convertirlo en héroe como finalmente pasó, tanto con el monstruo como también con su propio nombre. Lovecraft, como muchos, fue víctima de una educación limitante. De pequeño no tuvo amigos, solamente los bosques vacíos por donde caminaba. Fue criado como si fuera un niño enfermo, débil y vulnerable, cuando en realidad era todo lo contrario. Su timidez era casi patológica, pero era solo un mito, porque gracias a sus escritos se demostró que podía tener gran influencia sobre miles de personas. Incluso hoy, casi 100 años después de muchos de sus escritos, su obra sigue tan vigente como en el momento en el que la escribió. Su obra ha sido tan influyente que personajes como Stephen King y Guillermo del Toro lo veneran como si fuera un dios. Estamos seguros que la obra de Lovecraft va a tener demasiadas adaptaciones en el futuro. El camino que él inició hasta ahora se está descubriendo, con defectos y virtudes. La obra de Lovecraft es una joya literaria que debe disfrutarse, compartirse y pregonarse. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.